A las negras señores, a las negras. Alejandro La Torres, el autor de este libro sobre la historia de la peña, el nuevo gasómetro en Tandil. Ale, gracias por venir. Amagábamos, amagábamos y después nunca te podíamos convocar. ¿Cómo estás Ale? Bienvenido. Te vamos a poner acá, exactamente, para que te puedas escuchar bien. Hablando de nuevas tecnologías. Hablando de nuevas tecnologías, efectivamente. ¿Qué es a las negras? A las negras es el libro que tenés en la mano, con la historia de la peña, el nuevo gasómetro Tandil. Es una novela no ficción, que cuenta las vivencias de los hinchas de San Lorenzo de Almagro, que en una época de pocos sueños colectivos, de poca gente en los clubes de barrio, intenta construir un club de barrio en el barrio La Movediza. O sea, es la historia real novelada. Sí, y también tiene cuentos, poesías de gente que, cuando me iba confirmando, me ponía un poco nervioso. Porque ahí está Bill Sher, que es un periodista que admiro mucho. Todas las tardes lo escuchamos con Gonzalo Bonadeo en las 7.50. Pablo Calvo, que está en Clarín y escribió dos libros increíbles. Eduardo Bejú, que es también una pluma que admiro mucho, que estuvo en Olé mucho tiempo, ahora está en Revista de Agente. Y Néstor Alvipaola, Juan Roque Castelnuovo, Toni Ferrer, y amigos como Marcos Carecía, con un cuento, un policial, que incluye a San Lorenzo. Es muy original. Así que es un producto que quiero mucho, por lo que representa para mí, por supuesto, la institución, el club, y también por el trabajo que se fue dando en equipo, porque también ahí está Gonzalo Celasco, con esa cámara mágica que tiene él para contar. Claro, todas las fotografías que son realmente fantásticas. Increíbles. Ahí está también Andrés Llanesas, ese ilustrador que no es cuervo, pero cuando conoció el proyecto, cómo venía, se entusiasmó y colaboró. También está Federico Pozzi, otro ilustrador de la ciudad, que hace la ciudad un poco más linda, con esos murales maravillosos. Así que es un producto que me está dando muchas alegrías, porque a medida que lo van leyendo también me van diciendo que se matan de la risa y se emocionan. Y también colabora para que esta institución, que es algo novedoso, que una peña quiera construir una sede. Yo siempre pienso, cuando paso por el Club El Grano, El Ferro, Santa Marina, los días tenían 24 horas como ahora, pero la gente parecía que tenía más tiempo para después de su trabajo ir a trabajar y construir esos lugares. Y no sé por qué eso se dejó de hacer. A mí me identifica mucho Luna Avellaneda y por ahí pasa esta historia, pero acá con final feliz, porque acá nace permanentemente una institución. ¿Desde cuándo está contada la historia, Alejandro? Alejandro. Desde el 16 de diciembre del 93 es el primer viaje, pero ir rastreando me enteré que hay otros angolensistas, sería como la prehistoria de la peña, que ya organizaban cosas. Ah, mira. Así que cuando cumpla... Se viene la segunda edición entonces. Mirá, Federico Becci, el hijo de Horacio, es un fenómeno como escribe, está en TEA, escribió algo que me pareció fabuloso, le digo, el próximo lo tenés que hacer vos, ya está. Así que cuando cumpla, no sé, 50 años la peña, le pediremos a él que haga el segundo libro. La verdad que te agradecemos mucho. ¿Dónde se puede conseguir, Ale? En el Café del Negro Conti. En la última página hay un concurso para chicos. Ah, mirá. Y quienes respondan y hagan un dibujito, se van a tomar un cafecito ahí con el papá para hablar del ciclón en el Café del Negro Conti, el café más futbolero de Tandil. Sí, sí, ahí caen todos. Ahí. Ahí van todos. Mi marido si no pasa por ahí, no sale de viaje, ya es una cábala. Sí, es como el libro y como Néstor Lipaola. Quería decir que es la reunión del barrio con la universidad. Y lo del Negro Conti creo que es también por ahí. Tiene que ver. Hay una bohemia, hay fútbol. Sí, sí. Y también en librería Alfa, de la querida Alicia Laco, y en el quincho San Lorencista, Don Aníbal, perdón, en 12 de octubre de 1307. Impresionante. ¿Te manda un saludo? Sí, dale. A Jazmín Celsa, que hoy cumpleaños. ¡Jazmín Celsa, feliz cumpleaños! ¡Ah, feliz cumple! ¡Eh, feliz cumple! ¡Muy bien! Alejandro, gracias y felicitaciones. Hermoso libro. Gracias a ustedes. Cómpenlo, porque también, además de enterarse de todas las historias, está hasta el padre Marcos Picadero. Sí, lo veo por ahí, que es un cuervo. Sí, sí. Hay muchos cuervos ahí. Y también, si lo compran, están colaborando para comprar ladrillos para la sede de la Movediza. Nada más ni nada menos. Alejandro La Torre, señoras y señores, el libro sobre la historia de la peña del nuevo gasómetro Tandil, Alas Negras, se llama una historia de cuervos en vuelo permanente. ¡Vamos! ¡Vamos!